El edificio de la escuela agrotécnica número 377 de la paridad de Colonia Macía que consiste en la refacción y refuncionalización integral del casco histórico, construcción de cinco aulas nuevas, sanitarios y área de gobierno. A su vez, la construcción de la preceptoría y la sala de profesores. Preside este acto el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lipschitz. Me acompañan el presidente comunal de la localidad de Colonia Macías, Juan Smith, el senador por el departamento agaray, Ricardo Kaufman, la diputada provincial, Clara García, el subsecretario de regiones, municipios y comunas, doctor Lisandro Dana, el coordinador de la región 3 Nodo Santa Fe, Carlos Yosen, el delegado de la regional cuarta de educación, Rafael Bono, el director de la escuela agrotécnica número 377, profesor Darío Bosco, y su vice directora, profesora Nora Ábalos. Nos acompañan escuelas invitadas, autoridades provinciales, municipales y comunales, personal directivo, docentes, asistentes escolares, co-creadores, familias, medios de comunicación, y los protagonistas de este encuentro, alumnos y alumnas de la escuela agrotécnica para quienes pido un fuertísimo aplauso. Para dar continuidad a este acto, entonaremos juntos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 A continuación, escucharemos las palabras del director de la Escuela Agrotécnica número 377, profesor Darío Bosco. Bueno, buenos días a todos. Como primera medida, habíamos pensado otra cosa, pero parece ser que más el tiempo nos sigue cada vez que tenemos acto. Como siempre digo, y comienzo hace un par de años, Macías es una tierra de aventuras. Señores, la escuela ha evolucionado. Ya no es ese lugar donde se aprendía poesía o Pitágoras. La escuela se ha transformado en el eje de la transformación social. Una sociedad ávida de cambios, donde es necesario no solo la aritmética y la historia, sino también aprender a convivir en armonía con el otro. Hoy no solo recibimos un edificio, recibimos una herramienta. La escuela, como institución social, la usará para que cohabitamos, para que la convivencia la hagamos de una forma de vida, más allá de este predio. Para que incluyamos a todos aquellos que necesitan ser integrados, para que el saber hacer se fortalezca y mejoremos la calidad educativa y profesional de nuestros jóvenes. Esta herramienta tan anhelada que soñaron otros, pero que nos toca a nosotros empezar a utilizar, no solo servirá para el desarrollo educativo y humano de los alumnos, sino que también para el contexto socioproductivo de nuestra área de influencia. Señor gobernador, hoy tenemos un medio fundamental para realizar la teoría encomendada por el Estado. Señores padres, hoy sus hijos reciben un mejor lugar para crecer y desarrollarse. Alumnos, acá está su nueva segunda casa. Compañeros docentes, desde hoy emprenderemos la labor en un ámbito más agradable y aquellos visionarios que hace 28 años soñaron esto, acá ven concretados parte de su anhelo. Toda herramienta necesita habilidad para sacarle provecho y es aquí el gran desafío. De nuestras ideas, voluntad y tesón, pero también de nuestro cariño y cuidado, las herramientas son un instrumento de labor y es aquí el trabajo, también como herramienta, que es parte de nuestra estrategia educativa, como medio para afianzar conocimiento, pero también de estrechar lazos y colaboración para afojar individuos plenos y una comunidad más íntegra. Comunidad, con alegría les digo, he aquí nuestra vieja, nueva casa, bienvenidos a esta herramienta llamada al pueblo. Seguidamente nos habla el senador por el departamento de Garay, Ricardo Kaufman. Señor gobernador, señores funcionarios, señor presidente comunal de Macías, autoridades educativas, administrativas y de toda la provincia del pueblo, padres, alumnos, cooperadoras. Estamos hoy en un hecho histórico que es el edificio ya genuinamente destinado a la escuela. Estos se ocuparon para la escuela las distintivas instalaciones del centro experimental y luego un largo proceso para poder ir armando las comodidades para los alumnos en el internado, en los comedores, en las escuelas, en las aulas que los conocen mejor que nadie, los propios cooperadores y autoridades, autoridades comunales y autoridades educativas del lugar. Esto se completó con un trámite muy eficiente de parte de la dirección de esta escuela para que tuvimos la oportunidad de ayudar a todo su personal que estuvo en ese trámite en Buenos Aires y también en la provincia de Santa Fe y como también estuvimos desde el comienzo en el trazado de la ley que tenía que dar origen a esta escuela en 1987, que a esos 28 años alude la palabra del señor director Dario Bosco y que, bueno, pues le gané ese proceso donde comenzaron los primeros alumnos, casi todos, locales, de Macías, que no tenían otra escuela donde ir, sino para hacer sus estudios secundarios y después se fueron sumando de todas partes del departamento, de departamentos vecinos y de distintos puntos de la provincia. Los socialistas utópicos, vacuninos, que eran los que decían que, bueno, la verdadera vida estaba en el campo, pero lástima que no se podía tener la comodidad de la ciudad, pero la cuestión estaba en llevar la ciudad al campo para que se pudiera cumplir el ideal de una convivencia armónica como deben tener los seres humanos y esta forma de traer a la educación el edificio, las comodidades propias de la ciudad sin ninguno de sus inconvenientes para desarrollar acá una educación para un hombre que no se desprenda de su lugar de origen y de su centro de producción y que sirva a la misma a la vez que desarrolle todo su saber y su conocimiento como cualquier otro alumno de lugares urbanos está cumpliéndose acá, en este caso con mayor razón, por eso es significativa y muy simbólica la presencia de nuestro gobernador. Yo estuve en presencia de un gobernador una vez prometiendo la escuela acá, hace esos 30 años. Y bueno, se ha ido desarrollando primero con la creación de los cargos y con el esfuerzo de todos los docentes y de los alumnos y de los padres y luego de las sucesivas autoridades. Y yo siempre digo que, según Miguel Vici, es un hombre afortunado porque está haciendo muchas cosas, veíamos por el asfalto todo lo que también añoramos muchos años, que era una cinta asfáltica que nos transporte verdaderamente y ahora se puede robar por el pavimento. Y también la inauguración de esta escuela que él viene a serla y que es un nicho ya para darle la base fundamental para proseguir con esta educación de estos jóvenes, que no dejarán de ser gente ligada a la ruralidad nunca ni tampoco van a dejar de tener la instrucción esmerada que puede tener un chico que vive y estudia frente al obelismo. Es el verdadero re-desarrollo y el progreso de los pueblos. Así que muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje del señor gobernador de la provincia de Santa Fe. Nos habla en este acto el ingeniero Miguel Vici. Primero Darío, director de esta escuela agrotécnica. Primero Ricardo, senador del departamento, señor presidente de la comuna. Docentes, estudiantes, amigos y amigas. Siempre es motivo de alegría visitar una escuela, inaugurar un nuevo edificio escolar, celebrar un aniversario como el que acabamos de celebrar hace un par de horas en la ciudad de San Javier, 150 años de la escuela Juan Bautista Alberdi. Con más razón cuando estamos inaugurando nuevas instalaciones, renovadas, aulas, sanitarios, comodidades para los chicos y los docentes que estudian y trabajan en este establecimiento. Nosotros creemos en la educación y creemos en la educación técnica. La educación que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la producción y sobre todo en esta región, lo agrotécnico. La ruralidad, como decía el senador. El trabajo del campo, que es un trabajo que requiere cada vez más profesionales, especialistas, conocimiento. Ya no es solo el trabajo del productor rudimentario del siglo pasado. Hoy, para producir, se necesita mucho conocimiento, cada vez más. Mucha especialización, mucha actualización, mucho estudio, mucha ciencia, mucha técnica. Por eso, tener acá una escuela agrotécnica como la que tienen ustedes es un verdadero privilegio, es un lujo. Pero no para ustedes, sino para la provincia de Santa Fe, en saber que aquí, en el corazón de la costa santafesina, tenemos más de 200 jóvenes que se están preparando con la mejor calidad educativa para contribuir al desarrollo de la región, para permitir que de aquí a unos años podamos pensar en una región con más trabajo, con más valor agregado a la producción, con una economía más dinámica, con más alumnos en esta escuela que seguramente seguirá creciendo. Esa es nuestra mirada, nuestra visión para el futuro, la que seguramente también tienen ustedes, llenos de sueños y de ganas de hacer cosas, y de encontrar trabajo cuando terminen esta escuela, o de seguir estudiando, a lo mejor en la universidad, o en una escuela terciaria, una tecnicatura, porque hoy hay que seguir estudiando y preparándose. Pero necesitamos para eso construir una gran provincia, como es Santa Fe, una de las provincias más importantes, más pujantes, más desarrolladas, más progresistas, que existen en la Argentina. Desde hace 200 años somos parte de la gran historia de este país, y queremos seguir siendo protagonistas de la historia de la Argentina desde aquí, desde Santa Fe, desde el departamento Garay, desde Colonia Macía, porque aunque sea hasta una pequeña localidad, una pequeña comuna, aquí viven argentinos, y aquí viven jóvenes como ustedes, que tienen los mismos derechos que los que viven en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, y quizás tienen más compromiso con la patria, tienen más compromiso con la tierra, tienen más compromiso con el pasado, con la historia, con las tradiciones. Por eso confiamos en ustedes, y confiamos en los docentes que trabajan aquí, y en el equipo directivo, y apostamos a lo mejor, a que tengan buenas aulas, buen equipamiento, buena capacitación los docentes, en que ustedes puedan formarse con la mejor calidad educativa, y que puedan después trasladar todo ese conocimiento a la sociedad. Estamos pensando en el desarrollo de toda esta región. Recién yo les decía en San Javier, al senador colega, a Pepe Baucero, y al intendente de San Javier, que vamos a lanzar una iniciativa que va a transformar la realidad de estos dos departamentos de la costa, San Javier y Garay. Así como a principios de enero lanzamos en Reconquista el Plan del Norte, para los tres departamentos del Norte, ahora queremos poner en marcha el Plan de la Costa, para Garay y San Javier. Un plan de futuro ambicioso, de desarrollo, de obras, de infraestructura, de inversiones, de educación, de salud, de crecimiento, del potencial productivo que tiene esta gran región de la provincia de Santa Fe. para ponernos definitivamente en el mapa, en el mapa de nuestras prioridades, para que también como en el Norte haya una ley que garantice que este gobernador, este gobierno y los próximos no se olviden de Garay, no se olviden de San Javier, no se olviden del futuro que hay en esta tierra y en estas poblaciones y en estas comunidades. Por eso, para mí es una gran alegría poder compartir este acto con ustedes, porque es un esfuerzo acumulado. Sé que el senador Ricardo Kahneman ha tenido mucho que ver con la creación de esta escuela allá hace unos cuantos años atrás, porque ha habido un esfuerzo de los docentes y de los equipos directivos, porque hemos podido realizar esta inversión importante, pero tal vez nada de eso es lo más significativo de este acto. Lo más importante son ustedes, las nuevas generaciones que están transitando por estas aulas y que probablemente en poco tiempo van a egresar, desarrollarán sus vidas, seguirán siendo ciudadanos comprometidos con su tierra, pero irán abonando ese camino de la enseñanza, del proceso de construcción de una educación para la Argentina futura. Así como quienes soñaron este país hace 200 años atrás, lo primero que hicieron, además de garantizarnos la independencia, fue crear escuelas, como lo hacía Belgrano, como lo hacía San Martín, como lo hizo después Sarmiento, nosotros también tenemos que imitarlos y si queremos una gran Argentina para las próximas décadas, tenemos que hacer más escuelas, más aulas, para que haya más docentes, más maestros, más estudiantes, porque esa es la manera en que vamos a hacer una provincia y un país mejor. Así que felicitaciones a todos y adelante Colonia Macía, adelante la Escuela Agrotécnica. Luego de compartir las palabras del señor Gobernador en el marco de este acto, lo invitamos, señor Gobernador, para que haga entrega de obsequios al director de la Escuela Agrotécnica número 377. Se incluye una bandera en la República Argentina, y materiales audiovisuales y libros realizados por escritores, ilustradores y creadores de nuestras provincias en el marco de los programas Señal San Café y Espacio San Cafesino. Seguidamente invitaremos al señor Gobernador, junto a las autoridades que lo acompañan, para realizar el descubrimiento de las placas conmemorativas se acercan las autoridades para descubrir estas placas que conmemoran la inauguración de estas obras de ampliación del edificio de la Escuela Agrotécnica número 377 de la localidad de Colonia Macía. Acompañan al señor Gobernador y las autoridades presentes, un grupo de estudiantes, para asegurar con el descubrimiento este acto que nos reúne este medio ambiente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Renovando el agradecimiento a todos y todas ustedes por estar presentes, damos por finalizado este encuentro, deseándoles una excelente jornada de estudio y de trabajo. Sí, realmente una escuela agrotécnica muy importante, no solo para el departamento, sino para toda la región. Más de 200 estudiantes se van formando acá como futuros técnicos agropecuarios. Necesitamos muchos más, así que hay que apostar a este tipo de establecimientos y en este caso con una ampliación que se ha realizado que venimos a inaugurar, muy importante, de aulas, sanitarios, instalaciones y refacción del casco histórico que van realmente a permitir que se desarrollen las actividades en las mejores condiciones. Sabemos que hay un muy buen equipo docente y directivo, así que muy contentos realmente de que podamos tener en el interior establecimientos educativos de esta calidad. Gobernador, y también anunciando el plan de la costa para los departamentos Garay y San Javier. Sí, efectivamente. Hoy lo hemos lanzado en San Javier y ahora aquí en Garay. La iniciativa, así como pusimos en marcha el Plan del Norte, que es un conjunto de proyectos, de iniciativas, de obras, que se discutieron con los legisladores, con los intendentes, los presidentes de comuna, con las instituciones, con el sector productivo, y luego se elaboró un documento y posteriormente una ley que está en tratamiento. Bueno, queremos hacer lo mismo con los departamentos de la costa porque estamos convencidos que es una zona potencialmente muy importante de la provincia, con grandes oportunidades de desarrollo, de crecimiento. Para eso hacen falta obras, hace falta inversión pública, hace falta apostar al desarrollo productivo, a establecimientos educativos como este donde estamos hoy. Así que queremos sintetizar todo eso en este trabajo que vamos a iniciar la próxima semana y que nos llevará seguramente unos meses de elaboración, pero mientras tanto no estamos de brazos cruzados. Ya hay muchas obras que están en marcha, obras viales sobre la Ruta 1, sobre la Ruta 62, la Ruta 39, bueno, inversión en educación, inversión en salud. Creemos que lo mejor que un gobierno puede hacer es dejar el testimonio de su trabajo, de su tarea, de su gestión a través de las obras. Bueno, hoy desde el Ministerio de Educación, por supuesto, acompañando al gobernador en esta importante obra de remodelación y de ampliación en esta escuela agrotécnica tan necesaria en esta zona. Así es, bueno, afortunadamente pudimos finalizar esto, que es obviamente algo que va a beneficiar y que estaba requiriendo la institución y que nos permite brindar una mejor calidad en el servicio educativo, puntualmente en la escuela que para nosotros es muy importante dentro del territorio como escuela agrotécnica. Son pocas las escuelas agrotécnicas que tenemos dentro de la provincia y, obviamente, atienden a una población que no está solamente en lo local cercano, sino que viajan de muchos puntos. Y otra cosa que venimos trabajando justamente a pedido del gobernador es el tema sobre la Ley de Educación Provincial, una ley que nos pidió que sea construida con la mayor participación y opinión posible. Nosotros la estamos trabajando en clave de derechos, que justamente es una de las lógicas de trabajo que se vienen sosteniendo y en esos espacios de participación tenemos uno virtual. Vamos a tener el día 26 de octubre un foro regional en la ciudad de Santa Fe, donde, obviamente, están todos invitados y el día anterior vamos a estar haciendo también una comunicación a prensa para que quien quiera participar lo pueda hacer. Es un espacio de opinión para la construcción de esa ley. Y también el foro para la palabra de la infancia y la juventud que nosotros justamente estamos generando en cada una de las localidades donde los propios estudiantes van a poder estar opinando para la construcción de la ley. Dos anuncios importantes que ha hecho el gobernador. Por un lado, la inauguración de lo que son las refacciones en esta escuela y, por otro lado, lo que es el plan de la costa. Sí, bueno, la inauguración de la escuela es el coronario de 28 años que viene desde su creación, que yo fui creador por ley de esta escuela. Y después, el promotor de la transferencia al Ministerio de Educación de parte del Ministerio de la Producción para que pudieran funcionar acá, paralelamente al centro experimental las escuelas, esta escuela agrotecnica, que entonces se creó y comenzó a funcionar en el año 1988, todavía no tenía este edificio. Esto es un proceso paulatino que culmina ahora con el edificio ya más adecuado, especialmente a los tiempos modernos, para la comodidad de alumnos y docentes. Y, bueno, mientras tanto, vivíamos funcionando en lo que había de instalaciones acá y esto que era la administración, la administración del antiguo centro, ha pasado a ser ahora sala de profesores, de director y todo eso. Así que, bueno, también intervinimos en este trámite para que se terminara este edificio en Buenos Aires y hemos tenido la felicidad de poder ver los frutos de las muchas camadas que se vienen formando aquí y de ya la concreción del edificio como está ahora. ¿Es una obra importante de varios millones de pesos esto? Sí, sí, es muy importante. Y es una de las obras más importantes que ha habido en el departamento. Y alberga muchos chicos no solo del departamento Garay, sino de otros departamentos. De otros departamentos, sí, de distintas partes de la provincia. Y así que, entonces, esto a lo que no había, que no había nada, no había una escuela secundaria acá, y esto sirve ya para los dos departamentos, para Garay y San Javier. Así que, este, eso es una buena, un motivo de mucha satisfacción para nosotros y que haya venido el gobernador para la inauguración es también un honor. Y, por el otro lado, que anuncie el plan para la costa, es lo que habíamos pedido. Este, este, se había hecho un plan para el norte y nosotros no estábamos incluidos. Yo le decía al Senado Boussero, espérate que nosotros vamos a ser el de la costa. Si nosotros tenemos una idiosincrasia y una característica geopolítica diferente, que no es ni del norte, ni del sur, ni del centro. Es la costa. Desde el arroyo Leyes hasta el arroyo Malabrigo. Otra idiosincrasia, otros medios de modos de producción y, bueno, características sociales diferentes y culturales. Bueno, algunas obras se están ejecutando, pero seguramente cada uno de los departamentos o distritos tendrá alguna obra en particular, ¿no?, que puede incluir en este plan. Claro, las obras que se están ejecutando son de infraestructura. Por ejemplo, las rutas que se están haciendo y se están reconstruyendo o se están pavimentando y que es muy importante. La ruta 1, por empezar, las defensas, por seguir. La ruta 62S, en el departamento Garay, que tiene que hacer la parte transversal, como primero ya tuvo la prioridad San Javier con la ruta 39. y ahora en el plan ya tiene que venir algo más ya para el desarrollo, el despegue hacia una industrialización y hacia fuentes de trabajo en general que pueden venir también a través de la educación. porque una escuela como esta, por ejemplo, tiene el efecto multiplicador de una fábrica, de cualquier producto. Nada más que acá lo que se fabrica es materia gris. Bueno, entre las obras prioritarias que tiene el departamento a cargo de su gestión, ¿cuáles son para los próximos años? Y en los próximos años lo que se está realizando, la ruta 1, la construcción de las defensas para las crecientes sobre la ribera para recuperar hectáreas productivas, no solo de materia agropecuaria, sino también de turismo y de residencias y de fincas. Entonces, ahí se recuperan muchos miles de hectáreas. ¿La obra del gas natural? Y la obra del gas natural que esa viene de la Nación y que felizmente no quedó afectada por la paralización de las obras públicas que se ha verificado con el Gobierno Nacional de este momento, sino que siguieron porque ya estaban licitadas y hemos logrado tanto en Garay como también en San Javier que se extienda un ramal secundario desde la ruta 11 para llegar a la costa, llegar a nuestra ruta 1. ¿Sigue vigente el proyecto de declarar Ciudad de Alvesia? No, no como una necesidad. Lo que sigue vigente es el deseo de que se creen esas infraestructuras y esa fuente de trabajo para que se llegue a tener el número de pobladores naturalmente como cuando un chico se pone los pantalones largos porque ya está desarrollado. Entonces, cuando tenga el número necesario de habitantes... Son 10.000, ¿no? 10.000. Hoy no los tiene. Hoy no los tiene. Entonces, bueno, ahí será. Pero lo que hay que hacer es avanzar con las obras de cloaca, con las obras de gas, con las obras de desagüe, que hagan falta. Y, por supuesto, los asfaltos y los caminos comunales y provinciales para que esté en condiciones, y la proyección turística, para que esté en condiciones de ser una ciudad. Claro. También se ha mencionado por allí una obra de defensa para Alvesia, ¿algo similar a la que tiene que allá está? Sí, sí, sí. Con una costanera que también es para Santa Rosa. Es similar. Eso está dentro de lo que nosotros hemos pedido. Y que lo haremos incorporar. No sé si irá incorporado en este plan porque ya estaba pactado dentro de la aprobación del empréstito externo que ha contraído la provincia. Perfecto. Senador, muy amable, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Mucho gusto. Bueno, Darío, finalmente se ha concretado el anhelo, ¿no? Así es. Hemos estado esperando largo tiempo. Por cuestiones que escaparon a todos, se demoró un poco, pero bueno, ya está. Hoy estamos ya ubicados en el nuevo edificio. Hoy tuvimos la recepción oficial por parte de las autoridades. Así que lo que nos queda ahora es ponernos a trabajar y organizarnos y aprovechar esta herramienta, como dije en el acto. Bueno, contanos un poco de las refacciones, las remodelaciones, ampliaciones, ¿en qué han consistido? Bien. El casco histórico, que era donde funcionaban las viejas oficinas y era la que usábamos de escuela antes del periodo de refacción, fue íntegramente trabajada, desde instalación eléctrica completa, reparación de todo lo que era la parte de la abertura, se mantuvo el estilo arquitectónico. Sí, interiormente tuvo una reorganización, tuvo mucho trabajo de albañilería, con lo que se reubicaron lo que era la biblioteca y se abrieron dependencias para hacer una sala informática y portería que no había. Atrás del edificio principal se diseñó una ampliación importante, que es donde funcionan todas las aulas, 5 aulas, la batería de baños, una sala de profesores que no contábamos y la preceptoría que se encuentra. Con el entorno, hay un trabajo con los árboles que se mantuvo y un paseo muy lindo y muy agradable. Después también se mantiene lo que es el internado. Sí, sí, por supuesto. El internado es uno de los pilares de esta escuela, ya que es una escuela regional. Estamos hablando de un campo de acción de casi 250 kilómetros desde Román hasta Royoleyes. Más allá de que los cupos son limitados, incluso ya hay padres de Laguna Paiva que han estado pidiendo condiciones. Básicamente gente que vive en la zona o ex-alumnos. Que ven, claro, y conociendo lo que han progresado en la escuela, en infraestructura, en comodidades, en calidad educativa respecto a lo que era hace 20 años cuando ellos venían, ven la posibilidad de mandarlos acá. ¿Cuánto ha sido la inversión aquí? Más de 7 millones de pesos. La inversión original en la primera etapa era de 4 millones, que fue donde hubo el inconveniente contractural con la primera empresa y se retomó dos años después con una inversión de 7 millones de pesos. Más de 7 millones de pesos. ¿Cuántos alumnos tiene hoy en la escuela? 206 a la fecha. 54 varones internos, 20 señoritas. Se tiene un llamado mixto. O sea que gran parte de la matrícula es foránea. Sin incluir, por supuesto, la gente que viaja todos los días. Hay 5 alumnos de San Javier que viajan todos los días. Marío, muchas gracias y a disfrutar de estas nuevas instalaciones. Así será, muchas gracias. Fue una producción de Gigacom. Muchas gracias por su visita.